Se asciende, se me levanta, se me levanta. Me das a volar, es a morir que se siente. Se me levanta, me que se me levanta, te has que volvear. Es amor que se siente, el que me levanta, el que me da paz, el que me da paz, el que me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que se siente, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Es amor que se siente, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Es amor que se siente, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Es amor que se siente, el que me da paz, el que me da seguridad. Es amor que se siente, el que me da paz, el que me da seguridad. Es amor que se siente, el que me da seguridad. ¡Suscríbete!